Cuando Dios nos llama a nosotros y no hace su hijo, él no solamente no hace su hijo, sino que también no hace un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, nuestra vida tiene propósito cuando llegamos a los pies del Señor.